Basta con mirarte y mi cuerpo comienza a temblar No lo puedo ocultar, se me olvida hasta respirar Y si tú te acercas, los latidos de mi corazón Se aceleran sin control, se me olvida hasta cómo hablar Pero cuando tu mano acaricia, mi mano es como una explosión de electricidad Y cuando tus labios me besan, tus brazos me llevan al cielo sin avisar Tanto amor, que me derrite ese corazón Que se me va la respiración, amor Es tanto amor Es tanto amor Que todo el mundo a mi alrededor Desaparece con tu calor, amor Es tanto amor No quiero ocultarte, quiero amarte hasta el amanecer Y embriagarme otra vez Con tus besos sabor a miel Quiero acariciarte y en tus ojos perder la razón Sé que no hay lugar mejor Que en los brazos de tu pasión Porque cuando tu mano acaricia, mi mano es como una explosión de electricidad Y cuando tus labios me besan, tus brazos me llevan al cielo sin avisar Es tanto amor Es tanto amor Que me derrite ese corazón Que se me va la respiración, amor Amor Es tanto amor Es tanto amor Es tanto amor Que todo el mundo a mi alrededor Desaparece con tu calor, amor Es tanto amor Es tanto amor Es tanto amor Gracias por ver el video